¡Suscríbete al canal! Lo vamos a hacer y ya saben, yo lo juego y tú miras Y así que vamos a darle en 3, 2, 1 Y claro, hay que esperar a que se cargue en un instante Vale, que ya se carga, se carga, ahora Vale, joder ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, tenemos 127 gemas Vale, también les quería comentar que gracias a... ¡Suscríbete al canal! Si es que te ha gustado y bueno, si es que te gusta también el juego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!